queridos hermanos iniciamos la lección divina de este día martes primero de febrero martes de la cuarta semana del tiempo ordinario por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí continuando el día de hoy con la lectura del libro del profeta del segundo libro del profeta samuel leemos el capítulo 18 versículos 9 al 10 14 24 al 25 30 hasta el capítulo 19 versículo 3 en aquellos días después de haber sido derrotado por los hombres de david absalón su hijo se dio a la fuga iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina a absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire y la mula siguió corriendo uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a joab acabo de ver a absalón colgado de una encina joab se acercó a donde estaba absalón tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón mientras tanto david estaba en jerusalén sentado a la puerta de la ciudad el sentinela instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo le gritó al rey para avisarle el rey le contestó si vienes solo es señal de que trae buenas noticias déjalo pasar tú quédate ahí el sentinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto el hombre que venía corriendo que era un etíope llegó a donde estaba david y le dijo le traigo buenas noticias a mi señor el rey dios te ha hecho justicia hoy librándote de los que se habían revelado contra ti el rey le preguntó pero mi hijo absalón está bien respondió el etíope que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey entonces el rey se estremeció subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo hijo mío absalón hijo hijo mío absalón ojalá hubiera muerto yo en tu lugar absalón hijo mío le avisaron entonces a joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de absalón por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo por ello las tropas entraron a la ciudad furtivamente como entra avergonzado un ejército que ha oído de la batalla palabra de dios es sumamente interesante ver que hacia el final de esa vida de david ha habido esa rebelión de su propio de su propio hijo esa rebelión que es una que es una maldición que ha recibido por las obras malas que ha realizado claro el tener que ver a un hijo que se ha puesto en contra de uno y se produce que david recupera el poder de su reino recupera efectivamente aquello que había perdido pero eso que ha perdido y que ahora ha recuperado cuesta la vida de su propio hijo y delante de eso no viene una alegría no viene el grito victorioso el grito de júbilo hemos ganado hemos ganado hemos recuperado y todo el contrario la muerte de absalón además es una muerte terrible no cabalgando en su mula se queda atorado entre las ramas y un árbol y después le clavan tres tres flechas en el corazón es una es un modo de morir tremendo bueno me uno podría decir es lo que ha buscado absalón y efectivamente absalón había buscado justamente irse en contra de su padre hacerle la guerra a su propio a su propio padre pero su padre no guarda rencor contra él no quiere la muerte de su hijo transfiramos esto al corazón de dios el corazón de dios lo sabemos bien no quiere la muerte de sus hijos no es el deseo de muerte el que mueve el corazón de dios no es el deseo de venganza el que mueve el corazón de dios todo el contrario todo el contrario lo que ha querido dios siempre es nuestra vida hemos sido creados para la vida no hemos sido creados para la muerte porque ha entrado la muerte en el mundo ha entrado la muerte en el mundo como causa del pecado y el señor nos ha brindado efectivamente la salvación pero resulta que esa salvación no consiste en eliminar la muerte consiste en que tendremos que pasar por la muerte por la misma que ha pasado su propio hijo para alcanzar ahora sí el plan definitivo de dios que es la vida y vida eterna hemos sido creados para eso el día domingo pasado hemos reflexionado justamente sobre ese sentido de la vida sobre ese sentido de nuestra existencia que importante es recordarlo siempre no hemos sido creados para esta vida hemos sido creados para que a través de esta vida no de otra sino a través de esta vida lleguemos a esa vida eterna a la vida eterna que quiere el señor para nosotros que bonito cuando nos damos cuenta de esto david llora desconsoladamente la muerte de absalón su hijo y hubiera preferido morir él hubiera preferido la muerte para él mismo y es bello ver como como ese ejército completo al conocer esa desolación del corazón de su rey no entra victorioso no entra con algarabía no entra con júbilo como entra a buscar al señor perdón como entra a jerusalén entra con esa tristeza bueno miren esto y esto nos recuerda no que efectivamente muchas veces al enfrentar el mal vamos a tener que buscar una victoria pero que va a ser una victoria llena de dolor nosotros no nos podemos alegrar por el mal que sufre ninguna persona no nos podemos alegrar por el mal que sufre ninguna persona estamos acostumbrados a un mundo donde 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 queremos gozar el sufrimiento del otro fíjate por ejemplo ese corazón de las personas en algo tan tan trivial tan sencillo no el deporte tal parecería que algunos por ejemplo no gozan tanto el triunfo propio como la derrota del otro el triunfo no 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 es un motivo de alegría para mí sino que el motivo profundo de alegría es poderle sacar pica al otro poderle restregar en la cara su derrota al otro si eso sucede entonces yo tengo un corazón perverso yo tengo un corazón perverso oye está muy bien divirtámonos con el deporte siempre cuando se entienda no que es una diversión resulta que mi gozo no es simplemente el gozo de la victoria mi gozo es el gozo de la derrota del otro bueno eso 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 implica que cuando nosotros llevamos esto a otros campos no lo podemos lo podemos llevar al campo político es exactamente lo mismo o peor todavía lo llevamos a los conflictos que hay en la humanidad cuando hay una guerra quién es el que gana quién es el victorioso a logramos ganar la guerra alegría alegría de qué alegría de qué la guerra que ha ocasionado ha ocasionado la muerte de muchos ha ocasionado que padres vean morir a sus hijos que hijos vean morir a sus padres entonces cuál va a ser la alegría por eso nuestro corazón nunca tiene que buscar esa rivalidad esa guerra esa confrontación con los demás qué bonito es tener el corazón libre de ese deseo libre de querer estar aprisionado a querer vencer al otro la victoria la verdadera victoria que uno tiene que buscar es la victoria de la santidad esa victoria que se consigue a través del dominio de uno mismo contra quién es la lucha verdadera la lucha verdadera es justamente contra esas inclinaciones que me llevan al pecado las verdaderas victorias que puede vivir el ser humano son las victorias de saber verdaderamente verdaderamente que yo puedo vencer el pecado que puedo cambiar mis comportamientos que puedo cambiar mi manera de ser analiza analiza tu corazón yo voy a analizar el mío para ver si efectivamente tenemos tenemos esas inclinaciones perversas a la alegría por el mal a otra persona no no yo tengo que cambiar y tiene que alegrarme el bien tiene que alegrarme el bien puedo gozar de lo que es bueno puedo gozar de las victorias claro puedo gozar de las victorias pero no puedo gozar de la tristeza del otro de la derrota del otro del mal que le cae a otro porque eso demuestra entonces claro una profunda profundo un profundo error en mí y en mi corazón hoy día se te ha hecho justicia le dice ese que llega enviado solitario anunciar y anunciar lo que ha sucedido hoy día se te ha hecho justicia si puede ser que se haya hecho justicia pero un tremendo precio y un precio que david hubiera preferido no tener que pagar en el evangelio continuando con la lectura del evangelio de san marcos leemos el capítulo 5 versículos 21 al 43 en aquel tiempo cuando jesús regresó en la barca al otro lado del lago se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado jairo al ver a jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia mi hija está agonizando ven a imponerle las manos para que se cure y viva jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretó java entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacia 12 años había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar había empeorado oyó hablar de jesús vino y se le acercó por detrás entre la gente y le sólo tocarle el vestido se curaría inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él se volvió hacia la gente y les preguntó quién ha tocado mi manto sus discípulos le contestaron estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado se postró a sus pies y le confesó la verdad jesús la tranquilizó diciendo hija tu fe te ha curado vete en paz y queda sana de tu enfermedad todavía estaba hablando jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste ya se murió tu hija para qué sigues molestando al maestro jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañaran más que pedro santiago y juan el hermano de santiago al llegar a la casa del jefe de la sinagoga vio jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban entró y les dijo qué significa tanto llanto y alboroto la niña no está muerta está dormida y se reían de él entonces jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talita cum que significa óyeme niña levántate la niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar todos se quedaron asombrados jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña palabra del señor es un evangelio precioso y es el único evangelio donde dos milagros se realizan de una manera interlazada de esta de esta manera y es muy significativo y bello vamos vamos a observar y observar bien que unen que une a estos a estos dos casos por un lado esta mujer que tiene una hemorragia en sus partes íntimas durante cuánto tiempo ha estado enferma 12 años lleva enferma y por el otro lado la hija de jairo el jefe de la sinagoga que que lleva que llevas con su vida 12 años es sumamente interesante no es sumamente bella esa esa comparación de los 12 años de enfermedad que es toda la vida de esta niña que en cambio está muriendo a sus 12 años que ha sucedido jesús vuelve de la otra orilla ahí donde no ha sido recibido recuerda esa comarca donde se ha encontrado con ese poseso y que no han recibido al señor y le han pedido le han rogado que se vaya de ahí mira el cambio profundo que se produce porque porque al desembarcar inmediatamente es bien recibido recibido por el jefe de la sinagoga que se llama jairo se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia mi hija está agonizando ven a imponerle las manos para que se cubre el gesto de la imposición de las manos ese gesto de poder de autoridad que le piden que realice el señor y jesús no pierde el tiempo ante esa petición ante ese acto de fe se va la gente lo apretujaba al señor y entre ellos esta mujer que lleva 12 años con este flujo de sangre que no que no para y que ha gastado su fortuna en médicos que no le han dado una sanación una curación oyó hablar de jesús y qué hizo se acerca a él pensando que si lograba tocarle el manto sólo tocarle su vestido se curaría y efectivamente eso es lo que logra hacer esta mujer se acerca por detrás y toca el manto del señor y con eso se cura con ese acto de fe y sintió inmediatamente que estaba curada pero la historia no se detiene ahí porque si hubieran salido los planes como esta mujer había pensado simplemente se acercaba lo tocaba se curaba y se iba y se iba feliz y contenta pero el señor no ha querido que esto se quede ahí ha querido que su sanación sea mucho más profunda hasta este momento ha tenido una sanación física una sanación importantísima por esa enfermedad que la afligía desde hace tanto tiempo pero el señor quiere una sanación mucho más profunda se voltea y pregunta quién me ha tocado parece como si el señor no lo supiera nosotros sabemos perfectamente que el señor lo sabe pero por qué entonces no la señala porque no le dice tú porque quiere que ella del paso hacia adelante lo que está haciendo el señor es invitándola invitándola a que de ese paso porque porque quiere sanarla del temor quiere sanarla del miedo quiere sanarla de la vergüenza son sanaciones mucho más importantes que esa sanación física esa mujer efectivamente había sanado físicamente pero todavía estaba enferma por esa vergüenza por ese miedo que no quería que la reconozcan que no quería además que supieran de esa enfermedad se trata de una enfermedad íntima que uno pudiera decir señor pero tal vez mejor no 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 ponerle en evidencia de que sufres de esta esta hemorragia bueno el señor no quiere vergüenza vergüenza de pecar vergüenza de pecar pero no vergüenza de las cosas que no no tengo que tener vergüenza qué importante hacer un análisis y saber si yo soy víctima de esa vergüenza si yo soy prisionero de esa vergüenza es que me da vergüenza me da vergüenza todo me da vergüenza todo me da vergüenza entonces qué significa que yo soy un prisionero oye la vergüenza tenemos que vencerla tenemos que vencerla cuando yo no 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 me esfuerzo en vencer la vergüenza y me lleno pensando no es que es que es que esto no sé qué esto no sé cuánto mira el señor quiere que sane que sane de la vergüenza que sane del miedo que sane del miedo porque el miedo no la va a conducir a la vida que quiere el señor y quién me ha tocado pero señor quién quién pero la mujer sabe que está hablando de ella y temblorosa y al comprender lo que había pasado se postra a sus pies y comienza a contar todo se abre pierde la vergüenza pierde el miedo y por eso las palabras tranquilizadoras del señor hija tu fe te ha curado de qué tienes vergüenza de qué tienes miedo sal a la luz los hijos de dios no hemos sido no hemos sido creados para la oscuridad hemos sido creados para la luz por eso nunca podemos permitir que nuestra fe sea oculta no no tú métete en tu iglesia y ahí quédate no mi fe se vive en todos lados mi fe es pública piensa por ejemplo cuando tú te topas con un católico que tiene vergüenza de salir a la calle en una procesión no eso no me gusta me da vergüenza hermano mío entonces eres esclavo no estás liberado todavía no vives en la libertad de los hijos de dios aquella persona que dentro de la misa por ejemplo no 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 es capaz de responder el señor este concepto en cuanto a espíritu porque porque me da vergüenza que me oigan responder a la misa porque me da vergüenza cantar delante de los otros porque me da vergüenza tener manifestaciones de fe ten mucho cuidado ten mucho cuidado si tú eres de aquellos que estás que están aprisionados por la vergüenza porque el señor quiere liberarte de ella el señor quiere liberarte del miedo mientras el señor está hablando se acercan los criados de la casa del jefe de la sinagoga de la casa de jairo para qué para decirle ya se murió tu hija de una manera así tan tan grotesca tan bruta no sigas molestando al maestro jesús oye lo que le están diciendo y que le dice al jefe de la sinagoga no temas fíjate cómo se van uniendo estas dos historias fíjate cómo se van uniendo primero primero el jefe de la sinagoga no ha tenido vergüenza de postrarse ante el señor y le ha pedido que vaya a sanar a su hija esta otra mujer en cambio ha tenido vergüenza de acercarse al señor y ha pensado en tocarlo por detrás sin que nadie se entere sin que nadie vea jairo ha hecho una manifestación pública de su fe en el señor esta mujer ha querido mantener en oculto esa manifestación el señor la ha sacado de la vergüenza y la ha sacado del miedo y ella se ha postrado delante de él ahora ante la noticia de la muerte jairo se puede llenar de temor y decir bueno de verdad para qué estoy molestando al maestro me voy a llorar mi pena y se acabó pero qué sucede el señor le dice no temas basta que tengas fe basta que tengas fe y eso es lo que nos basta nos basta efectivamente la fe solo nos basta la fe no necesitamos absolutamente nada más esa confianza para creer total y absolutamente en el señor en ese momento el señor no permite que lo acompañen sino sólo Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago y al llegar a la casa de la sinagoga Jesús ve el alboroto de la gente oye los llantos y qué es lo que dice qué significa tanto llanto y alboroto acaba de morir esta niña y el señor sin embargo pregunta qué significa tanto llanto y alboroto acaso el señor está en contra del sufrimiento de la pena que una persona debe sentir ante la muerte una niña de 12 años acaso el señor está en contra del sufrimiento que una persona normal debe sentir en cuando cuando efectivamente y cuando efectivamente nos enfrentamos al dolor de la muerte no el señor no está en contra de ese sufrimiento el señor está en contra del teatro del llanto y del alboroto es decir de esa teatralidad del sufrimiento no del sufrimiento que es lógico que es lógico que es lógico el mismo va a llorar delante de la tumba de Lázaro su amigo aun cuando sabe que lo va a resucitar pero el señor entonces está en contra de eso del llanto del alboroto no no de no de no de no de lo que no de lo que el no de lo del sufrimiento normal que debe tener una una persona y de la teatralidad de la teatralidad oye qué importante darnos cuenta que cuando nosotros queremos manifestar nuestro dolor que puede ser un justo dolor si esa manifestación le estamos teatralizando manifestándola de una forma desorbitada ¿para qué? para ser vistos por los demás para buscar la compasión de los demás eso sería terrible la niña no está muerta está dormida y se reían de él esta parte es tremenda se ríen de él se ríen del Señor tremendo tremendo que se rían del Señor pero eso es lo que ocurre efectivamente en tantas y tantas ocasiones oye cuando yo me enfrento a la muerte de un ser querido cuando me enfrento a la muerte de un familiar lógico que va a estar la pena y el dolor lógico este familiar ya no está conmigo este ser querido ya no está conmigo pero yo soy consciente profunda y verdaderamente consciente de que no está muerto de que vive por ejemplo por ejemplo el caso de una madre que ha perdido a su hijo y esa madre y esa madre dice bueno yo tengo dos hijos pero no está contando aquel hijo que falleció no pues que ya lo perdí lo perdiste lo perdiste en este mundo pero no significa que ha dejado de existir lo mismo ocurre cuando ese hijo por ejemplo no pudo nacer no llegó a nacer murió en el vientre de la madre pero eso no significa que ese hijo dejó de ser hijo no significa que dejó de existir y hay muchas personas que se ríen yo tengo tres hijos uno en el cielo no pues yo solo cuento a mí me llama la atención por ejemplo cuando la gente está convencida que empieza a ser papá empieza a ser mamá cuando los hijos nacen como si un segundo antes de su nacimiento yo no fuera su padre yo no fuera su madre no te dejes convencer por el mundo por estos modos de hablar porque estos modos de hablar después determinan el modo de pensar un padre es padre desde el momento de la concepción de su hijo una madre es madre desde el momento de la concepción de su hijo Jesús echó fuera a todo el mundo y tomando de la mano a la niña le dijo talitá cum oye mi niña levántate y la niña se incorporó inmediatamente esa es la palabra del señor la fuerza de la palabra del señor la que levanta qué bonito decirle al señor señor a mí también levántame levántame el corazón todos los días levántame el corazón hacia ti hazme tener fe profunda en tu palabra te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día de la iglesia